Sé que no te gusta perder, que te hace daño el café, que te deprime la lluvia. Sé que no es la primera vez que se tropiezan tus pies con los puertos de la luna. Sé que no me debo meter, pero te juro que ver que sufriendo me pague por dentro, me rompe la vida también. Amiga, yo sé que para el mal de amores no hay ninguna medicina, pero si quieres clávame en las manos todas tus espinas, todos tus fracasos, todas tus heridas. Amiga, yo sé muy bien que no debo meterme en lo que no me importa, pero te juro que también yo tengo toda la alma rota, porque a mí me duelen todas tus derrotas. Aunque a mí me duelen cada vez que lloras. Sé que no te gusta perder y que te da por comer cuando andas muy dependida. Sé que en cuatro días del mes el mundo gira al revés y no te entiendes tú mismo. Sé que en cuatro días del mes el mundo gira al revés y no te entiendes tú mismo. Sé que en cuatro días del mes el mundo gira al revés y no te entiendes tú mismo. Sé que en cuatro días el mundo gira al revés y no te entiendes tú mismo. Lo que no me importa Pero te juro que también yo tengo Toda el alma rota Porque a mí me duele Todas tus derrotas Porque a mí me duele Cada vez que llorás Cada vez que llorás